Estamos en el Pícnic de la Diversidad, un evento organizado por TEDIC, Cristianos Inclusivos y Arcoiris. Estamos aquí ocupando el espacio público en comunidad porque queremos y tenemos derecho a ocuparlo libres y seguros. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Carrillo de la organización TEDIC. Estamos muy contentos de estar celebrando este Pícnic de la Diversidad por primera vez para celebrarnos como comunidad LGBT, para ejercer nuestro derecho a la aparición y también en un espacio colectivo, seguro, en un ambiente precioso como el Jardín Botánico, un espacio público y verde que tenemos que utilizar y tenemos que disfrutar como ciudadanía. Nos reunimos también para hablar sobre seguridad digital para la comunidad LGBT, para protegernos mutuamente y para tener una relación más saludable y más segura con la tecnología. Entonces realmente estamos súper contentos de tener esta experiencia, de poder ofrecer este espacio en alianza con Cristianos Inclusivos y Arcoiris, dos organizaciones increíbles que luchan por una sociedad paraguaya más justa, más inclusiva y que celebre la diversidad como debe ser celebrada y que Paraguay también sea un lugar en el cual podamos sentirnos libres y segures como somos. Hola, mi nombre es Joana Ortega, soy diputada nacional por Capital. La verdad que la actividad inspira a que tengamos muchísimas más actividades como esta, revalorizando los espacios públicos, celebrando el amor y la diversidad en un espacio público que es tan importante también para transmitir los mensajes que queremos transmitir al resto de la ciudadanía y por su culpa esto haciéndolo en un marco de respeto y de diversidad, como decía antes, que es tan importante y que muchas veces no tenemos espacios tan democráticos como este y ojalá sea la primera de muchas veces que nos encontremos en este tipo de lugares para celebrar el amor y la diversidad. Buenas tardes, soy Mark Osfield, el embajador de los Estados Unidos en Paraguay. Es un placer estar aquí con el grupo TEDIC y otros grupos para celebrar el mes de la diversidad acá en Paraguay. Nosotros sabemos en mi país que nuestra diversidad es nuestra fuerza, nuestro poder. Espero con ansias la marcha del sábado, la marcha del 108 para la diversidad y para apoyar los derechos humanos de la comunidad LGBT acá en Paraguay en el mundo. Voy a marchar con mi marido y también con otros embajadores y personas oficiales de otras embajadas acá en Paraguay para mostrar que la comunidad internacional apoya los derechos humanos de la comunidad LGBT internacionalmente. Muchísimas gracias para la conversación hoy y disfrute el picnic maravilloso.